La nueva cinta del director Alfonso Cuarón Hace unos días, Cuarón presentó la película en el Festival de Venecia y fue ovacionado, no sean como Galilea Montijo, vean roba y no le echen la culpa al teleprompter de suspic.twitter.com barra dud 4bzf3gv, sopitas, arroba sopitas, september 4, 2018 esta mañana, durante la transmisión del programa hoy, Galilea habló del asunto y dijo, un mexicano blando de Roma y que en Venecia, Italia, le estén dando esa ovación Hay que ver la película Minutos después Andrea Legarret aclaró a Galilea que la cinta se llama Roma porque está ambientada en la colonia Roma, de la Ciudad de México, por lo que quedó en evidencia que Montijo no estaba muy enterada de la trama de la película Si está en Venecia y habla de Roma, pues yo dije, entonces le hubiera puesto colonia Roma y a lo mejor le entiendo, expuso en su defensa a Galilea Hace un par de semanas Montijo fue noticia luego de que fuera difundido un video en el que se le vio discutiendo con una señora en un mercado, un mexicano hablando de Roma y que en Venecia, Italia, le estén dando esa ovación Hay que ver la película Almohadilla Galilea Montijo Pic.twitter.com Barra Dirk 6973 Dispara Margot Arroba Dispara Margot Septiembre 4, 2018 A Perdone usted, yo dije el título es Roma pues es una película del detergente biodegradable, económico y rendidor Vamos a verla Yo haciendo un Galilea Montijo Pic.twitter.com Barra Fexstuf Quetzalcoatl Arroba Quetzal 0518 Septiembre 4, 2018 Reportero Cuarón ¿Cómo fue filmar Gravedad en el Estacio? Galilea Montijo Que orgullo que un mexicano haya hecho Roma y lo ovasionen en Venecia Yo para completar la trilogía Que lindo que proyecten toda la saga de Harry Potter a los reos en Azkaban Checoche Arroba Checoche Septiembre 4, 2018 Galilea Montijo diciendo al aire que Roma de Cuarón trata sobre la capital italiana Una más a los clásicos de la televisión mexicana Lex Nava Arroba Lex Nava 23 Septiembre 4, 2018 Yo pensé que Alfonso Cuarón hablaba en su película de Roma italiana o de la colonia Roma Bueno, como está bonito se la perdonamos Arroba Galilea Montijo Almohadilla Galilea Montijo Pic.twitter.com Barra del 5 Armando de la Garza Arroba Armando de la Aixa Septiembre 3, 2018 2018